Jugar en... Daniel ahí temprano empezamos a presionar con eso. Me vine hasta acá hasta la cerrajería, después te llamo. Lo conocía, lo trataba, cómo era la relación. Sí, te confié. Que Dios me perdone, ¿no? Soy inocente y quiero saber quién y cómo y cuándo mataron a mi padre. Caso terrible, el del matrimonio de Vicente López, que además generó esta acusación tan dura contra la persona que los cuidaba, que llegó a ser presa. Tremendo, ¿no? Claro, y arrancó el juicio oral con un juicio rolo que además tiene la particularidad que va a ser juzgado por integrante de la sociedad. Por eso estamos ante un juicio histórico que marcará la historia criminal argentina. Son pocos, por suerte, los parricidios de los que hablamos cuando recordamos casos antiguos de Joclender para acá. Pero todos han dejado una marca en la sociedad. El caso de Martín del Río no es la excepción. La justicia lo que cree es que este hombre engañó a su padre, a José Enrique del Río, y a su mamá, a Mercedes Alonso, durante meses fingiendo que con dinero que ellos le habían dado, había comprado un departamento en el lujoso edificio Yató de Núñez. Claro, fueron corriendo los días. La mudanza no se hacía. El padre y la madre empezaron a hacer preguntas. Y lo que cree la justicia es que el 24 de agosto de 2022, hace dos años, Martín del Río dejó su auto justo en ese edificio, en Núñez, se fue caminando casi 13 kilómetros hasta que llega a la casa donde vivían sus padres, en Melo y Gaspar Campos, a 15 cuadras de la quinta presidencial de Olivos, en una verdadera mansión. Ingresó, asesinó a sus padres luego de engañarlos con la mentira de que los iba a llevar en el auto de ellos, un Mercedes Benz, a ver la propiedad, una vez que los tuvo ahí, atados con el cinturón de seguridad, los ejecutó a los dos. Esta es la hipótesis de la fiscalía, luego del Río habría fingido un robo, abrió la caja fuerte, se llevó dinero, se llevó oro y desapareció. Al otro día, la policía, ¿a quién detuvo? A la empleada, a Nina Aquino, quien había llegado a trabajar y que termina encontrando los cadáveres de sus patrones de 75 y 72 años. Dos semanas estuvo presa esta mujer hasta que la justicia se encontró con un video ya tristemente célebre, el de un hombre que camina por Avenida Libertador desde la capital hasta Vicente López, entra, ahí lo estamos viendo en alguna de las imágenes, entra a las 17 y 33 de aquel 24 de agosto a la casa de sus padres y una hora y 10 minutos después sale. Hubo actitudes, Nelson Rolo, que no cerraron del principio de la actitud de Martín del Río y sobre todo me acuerdo que también los vecinos de Nina fueron claves porque ellos salieron por ella a decir, ella no tiene nada que ver, es una perejil, es inocente, donde no se quedaron con esto porque él la acusó a ella. Él en un momento dijo, no, no, esta mujer sabía donde mi mamá guardaba la llave de la caja de seguridad, de la caja fuerte que había sido abierta por el asesino, incluso él dijo reconocer un pequeño monedero que tenía Nina en su poder y que supuestamente entendía del río o sostenía del río, le había robado a su madre. Todo era una mentira muy cruel, cree la justicia para tapar un crimen. Martín del Río terminó detenido, él hoy acusa a su hermano, dice, para mí fue mi hermano Diego porque él se favoreció con todo esto, muertos mis padres y yo preso, él va a heredar absolutamente todo. Pero eso es culpa de su accionar. Por supuesto, Doni, pero esta es la estrategia de defensa de Martín del Río que hoy llega a esta sala de audiencias muy complicado. La justicia está diciendo, cometió un homicidio cuadruplemente agravado. Dos agravantes son inexcusables, el vínculo y el uso del arma de fuego. Pero luego aparece la alevosía, porque lo empató a traición, según la acusación, porque estaban adentro del auto y él se sienta en el asiento de atrás del Mercedes Benz para ejecutarlo. ¡Qué bárbaro! Y también la calificación del homicidio criminis causa cometido para tapar, ¿qué? La estafa que Martín del Río habría cometido contra sus padres, padres que tenían muchísimas propiedades, que tenían una gran fortuna, algunas demandas también por esas compras y ventas. Bueno, Martín del Río habría querido tapar lo que él había robado y tapar algunas estafas. Esto es lo que está planteando la justicia en un juicio donde 12 jurados, 6 hombres y 6 mujeres, tienen que decir culpable o inocente. Si es culpable, es perpetua. Con esta calificación no hay otra pena posible. ¿Cuánto va a durar el juicio, Rolando? Va a depender, va a ser corto porque son 50 los testigos, pero va a depender mucho de cuánto se extiendan algunas declaraciones clave. Hoy, ya vamos a repasar, declaró Nina Aquino, la empleada doméstica que fue... Que acá la entrevistaron, ¿no es cierto? Claro, acá la habíamos entrevistado, luego les voy a contar qué otros testigos hay, pero está el amante, está la expresión, hay mucha gente muy interesante para escuchar en esto, que es una trama familiar que tiene un costado muy siniestro. ¿Vemos y escuchamos un fragmento de la nota Nina? Tiene su conciencia tranquila. Pero por supuesto, yo no hice nada. ¿Puedes contar ese momento? ¿Cómo fue ese día que encontró esa situación en el garage? Me hace muy mal eso, viejo recuerdo, me hace muy, muy mal, ¿entendés? Nina, está dolida usted, me imagino, porque además de haber compartido muchos años, usted se quedó sin trabajo desde ese momento. Sí, 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 hace dos años y cuatro meses estoy sin trabajar. Nina, ¿cuáles son sus sentimientos hacia Martín del Río? No puedo decir nada. ¿Y con Diego volvió a tener contacto? No, no, no. Por parte, digamos, él quedó en representación de la familia. ¿En ningún momento se preocupó por cómo estaba usted, cómo había quedado después de esto? No, no, nunca, nunca recibí mensaje ni nada de ellos. Si cómo, cómo, si no, cómo, no le importa. ¿Usted cree que este hombre pudo haber hecho algo así, matar a sus padres? Mirá, yo no puedo decir que fue él, porque es muy feo acusar al prójimo sin saber las cosas. ¿Me entiende? Yo tengo que ver para creer, para decir. Bueno, ahí está, Nina, hoy, estos declaraciones, hoy, ella fue testigo. Ahora, muchos piensan, no es lo mismo un tribunal de jueces calificados que tener 12 personas elegidas para ello. Esto lo va, yo siento que esto lo perjudica completamente, porque va a pasar por la sensación de cada ciudadano. A priori uno pensaría que sí, pero también tenemos que valorar algo. Martín del Río está muy complicado con la prueba técnica. Es muy difícil lograr un sobreseguimiento, una absolución por parte de tres jueces técnicos. Ustedes piensen, está filmado, ya lo han reconocido en instrucción, su hermano y su amante, que tiene que declarar esta semana. El hombre que sale de la escena del crimen lleva una bolsa de una inmobiliaria muy conocida. En esa inmobiliaria trabajaba su amante y esa bolsa se encontró en el auto de Martín del Río, donde también apareció un control remoto del garage, la casa de sus padres, que faltaba... El arma no. El arma se encuentra, pero en el barrio privado donde tenían una casa los padres, en el barrio privado San Diego. Martín del Río dice, yo no volví a ir a ese lugar, busquen otros sospechosos que pudo haber ido, la pudo haber guardado. Yo creo que es una jura desesperada la del juicio por jurado y que apelará a la emoción. A ver si conmueve a alguien. Hasta ahora no lo ha logrado, Martín. Perfecto. Gracias, Rolando. Lo seguiremos con toda atención.